Esto es información de último momento, un accidente, un vehículo que atropella una bicicleta en 137, entre 77 y 78, está trabajando ya personal policial, está llegando personal del SAME, a los que van por 137, a esa altura los hacen desviar por la banquina para luego volver a retomar la calle 137 y evitar complicar todo el operativo que se está realizando. Entonces, decíamos información de último momento, un accidente en 137, entre 77 y 78, un ciclista herido.